En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siendo tantas las posibilidades de torcerse, pues es necesario buscar la rectitud. Tenemos estos terribles enemigos que hemos mencionado, demonio, mundo y carne. Nos damos cuenta que las trampas son muchas, los errores son muchos. Y nos damos cuenta que nosotros mismos somos pequeños. De hecho sería un error terrible, sería una soberbia ridícula creer uno que uno no va a caer, solamente porque uno es uno. Todos podemos caer. Si hay un principio de sabiduría es ese, darse cuenta que uno podría caer. Parece que eso es lo que significa aquella frase que está en el libro de los proverbios. Me parece que es en el libro de los proverbios. Entonces, el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, el temor, un cierto temor es necesario, un cierto temor hace bien. Porque ese cierto temor es el que le ayuda a uno a no creerse lo que no es. La escritura está llena de peticiones sobre la rectitud y sobre la pureza. Una que me impacta mucho y que ustedes buscarán, de manera que nuestro archivo de apuntes quede con las citas completas, es ese que dice, Mira si mi camino se desvía. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. El que hace esa súplica está buscando precisamente la rectitud. Y luego tenemos también ese cántico precioso, ese salmo que dice, ¿Quién puede entrar en tu santuario? El de manos limpias y corazón puro, que no es vanidoso. Entonces, es necesario, claramente es necesario buscar rectitud y buscar pureza. Vamos a tratar de aclarar un poco qué quieren decir estas palabras. Uno más o menos entiende de qué estamos hablando. Cuando nos referimos a la rectitud y a la pureza. La mejor manera de entender la rectitud es lo que se menciona en ese pasaje del Deuteronomio. No te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las desviaciones de derecha y las desviaciones de izquierda. Para que sepamos un poco cuáles son los peligros a donde uno puede irse como muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda. Eso es lo que representa este esquema. Se supone que esas líneas representan el camino. Y en ese camino vamos a presentar de este lado las desviaciones que van, vamos a decir, hacia la derecha y aquí las desviaciones típicas hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a representar ahí. ¿Cuáles son desviaciones típicas de la derecha? A ver, cuando hablamos de demonio, mundo y carne dijimos que lo que hacen estos agentes de maldad es tomar una cosa buena y corromperla. Lo mismo sucede aquí. Por ejemplo, una cosa buena es la seguridad. Mantenerse uno seguro. La seguridad es importante. Sí, eso es cierto. Pero, ¿qué pasa cuando una persona quiere estar completamente segura? Le puede pasar lo que le sucedió a Zacarías, el esposo de Isabel, papá de Juan Bautista. La pregunta de él fue ¿y yo cómo voy a estar seguro de eso? Está Dios cumpliéndole el deseo más profundo de su corazón, lo que él más ha anhelado toda la vida y este hombre, la pregunta que hace es ¿y yo? A ver, ¿cómo me aseguro de eso? Además, piensa el peligro, el otro peligro que tiene el exceso de seguridad. La seguridad es una cosa buena, pero ¿qué es el exceso de seguridad? ¿Qué pasa cuando yo quiero estar completamente seguro? Que entonces yo me vuelvo desconfiado. Muy desconfiado. Se cuenta que en cierto departamento de Colombia, que no diré, la profesora les preguntó a los niños a ver, Juanito, ¿quién descubrió América? Y el niño dice, así con esta cara, ¿como para qué sería? Entonces, la persona que quiere estar demasiado segura se vuelve desconfiada, se vuelve paranoica, ve peligros en todas partes, ¿es bueno la seguridad? ¡Sí! Tener una doctrina segura, es muy bueno, es muy bueno, pero si tú quieres estar absolutamente seguro en todo, absolutamente seguro de todo, puedes desviarte, hacia lo que aquí llamamos desviación de derecha, puedes terminar desviándote. Esa desviación ha aparecido en la teología. Por ejemplo, cuando Tomás de Aquino y otros empezaron a estudiar a Aristóteles, algunos dijeron, ¡cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aristóteles era un pagano! ¡Cuidado con Aristóteles! Y hubo siempre una especie de halo de desconfianza hacia Santo Tomás. Tanto que el arzobispo de París, en la época en la que murió Santo Tomás, un hombre que se llamaba Esteban Tempie, que se escribe con una R al final, Esteban Tempie puso una serie de advertencias, ¡cuidado con la enseñanza del dominico ese! Eso tuvo bastante influencia. Eso hizo que Santo Tomás, durante casi tres siglos, fuera ignorado en una gran parte de la iglesia, por esa desconfianza. Entonces, el exceso de seguridad es un peligro, porque el exceso de seguridad puede volverte miedoso, cobarde, o puede volverte arrogante. Una persona que está demasiado segura, tendrá este estribillo, y a mí, ¿quién puede enseñarme algo? Entonces, una persona de esas cae en graves errores, por exceso de seguridad. Entonces, una espiritualidad sana debe ser segura, pero no debe pretender ser blindada. Bueno, ¿y qué es lo contrario de una persona segura? Uno podría decir que una persona insegura, ¿no? Pero un momento, el error típico de la izquierda no es ser inseguro. El error típico de la izquierda es que nosotros debemos ser mente amplia. Nosotros debemos ser abiertos. Abiertos. Entonces, vamos a poner aquí, abierto. que es una palabra que se utiliza mucho en este contexto. Entonces, ¿es necesario tener apertura? ¿Es necesario tener esa...? Sí, sí es bueno. Es bueno. Eso es una cosa buena. Pero, ¿cuál es el peligro de la apertura? Que entonces yo empiezo a tener una mente amplia. Amplia, amplísima. Mi mente es oceánica. Es una mente muy amplia. Y en mi mente oceánica resulta que yo empiezo a admitir todo. Y empiezo a recibir todo. Entonces, yo conocí una religiosa hace casi 20 años. Conocí una religiosa en otro país que era muy orgullosa de su país. Su país, Estados Unidos. Con una gran constitución, con una gran historia. Somos un país muy grande. Somos un país muy amplio. Un país abierto. Y ella consideraba que era una gran cosa que por esos días se estaba tramitando la aprobación del satanismo como una religión. Qué bien. Que se apruebe el satanismo. Esa es la amplitud. Y otras personas, aunque no llegan a ese extremo, consideran que es señal de apertura el admitir que es bueno que haya muchas religiones. Qué bueno que haya muchas religiones. ¿Cómo vas a considerar bueno eso? ¿Cómo vas a llamar bueno eso? Entonces, fíjate. Tienes el extremo del que se cree demasiado seguro. Tan seguro que se encierra en su miedo, su egoísmo y su arrogancia. Pero tienes el otro extremo del que se considera muy abierto. Y en su apertura finalmente todo le da lo mismo. Ahí te das cuenta de los peligros de derecha y de izquierda. Otra cosa que le gusta mucho a esta tendencia de derecha es la claridad. Yo creo que yo voy a poner más bien sustantivos aquí. No pongamos adjetivos. Pongamos adjetivos. Los adjetivos los adjetivos nos van a gustar más. Y aquí entonces en vez de abierto ¿qué tendremos que poner? Apertura, por ejemplo. Más o menos a la misma altura aquí ponemos apertura. Y si allá es la claridad aquí no es la oscuridad. Ya verás qué es lo que viene. Eso no es tan fácil. El cuadro no es así tan sencillo tampoco. Entonces, claridad. ¿En qué consiste la claridad? Mira, la claridad consiste en tratar de ver las cosas en blanco y negro. Una frase parecida, una frase favorita perdón, una frase favorita de las personas que llevan esta tendencia es la siguiente frase. Mire, lo que es, es, lo que no es, no es. Y se apoyan mucho en una frase del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que dice digan sí cuando es sí, digan no cuando es no. Idealmente son dominicos. Blanco o negro. Ya está, esa es la claridad. Blanco sobre negro. Mire, ahí se dice ¿es pecado o no es pecado? Ya está. ¿Cuál es el peligro de la persona que quiere tener todo tan claro? Sobre todo en materia moral. Esa persona puede que no tome en cuenta las circunstancias y que no tome en cuenta los atenuantes. Un pecado puede ser materialmente el mismo pecado pero no es en realidad el mismo pecado. Materialmente ¿qué quiere decir? Que lo que se hizo fue lo mismo. Eso es lo que significa materialmente. Lo que se hizo fue lo mismo. Por ejemplo, dos personas cometieron un robo o cometieron sendos robos. Entonces, el uno hizo un robo y el otro hizo otro robo. El uno hizo un robo por divertirse y el otro hizo un robo por hambre. Entonces, si yo juego únicamente a que lo que es es y lo que no es no es como decía el filósofo Parmenides si yo tomo esa posición mal. ¿Mal por qué? Porque no voy a tener en cuenta muchas circunstancias. Muchas circunstancias. A veces uno tiene esta tendencia y hay personas que confunden eso para sus apuntes por favor. Hay personas que confunden la sinceridad con la rudeza. Es que yo soy sincero. Yo sí digo las cosas. Yo sí. Ah, sí le voy diciendo cuántos son dos más dos. Yo le digo. ¿Y quién ha dicho que la sinceridad es lo mismo que la rudeza? Pero claro, está también la otra tendencia que va a ser la tendencia contraria. Y es que llega el momento en el que tenemos tanta capacidad de explicarlo todo y de justificarlo todo que finalmente todo se nos vuelve una terrible escala de grises donde nada es definitivamente bueno y donde nada es definitivamente malo. De esto se sufre mucho. Entonces, ¿cuál es la palabra que estamos buscando? Aquí era... Ah, pero es que no he escrito completa la palabra. Sí, sí. Esto es seguridad. Aquí debe quedar seguridad. Y aquí tiene que quedar una palabra que es la palabra ambigüedad. La ambigüedad. La ambigüedad es importante. La ambigüedad tiene su cierto valor. ¿Cómo puede ser importante la ambigüedad? ¿Usted por qué está diciendo eso? ¿Cómo va a decir que es buena la ambigüedad? ¿En qué sentido? ¿De qué manera puede ser buena la ambigüedad? Mire, le voy a decir por qué el gris también es importante a pesar de que nuestro hábito es blanco y negro. piense usted en el encuentro de Jesús con Pedro. Primer encuentro de Jesús con Pedro. Jesús, con esa capacidad que tiene de escrutar los corazones, ha podido decirle a Pedro, mire, hagamos lista de sus pecados. Mire, usted es esto, esto y esto. Y además, esto, esto y esto otro. todo eso sería verdad, todo eso sería claridad. Jesús lo llama, Jesús lo llama y lo llama a que sea su discípulo y lo llama hasta el punto de decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues sobre una piedra creyente que es el mismo Pedro, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Era perfecto? No era perfecto. No era perfecto. Cuando Pablo, por ejemplo, utiliza la expresión que ya casi no aparece así en ninguna Biblia, saludad a los santos de tal iglesia, de tal comunidad, a los santos, ha gui oi, dice Pablo, ¿eran santos? O sea, ¿santos así, de santos, de canonizar? No eran santos de canonizar. Entonces, hay una cierta ambigüedad que es necesaria, una cierta ambigüedad que es necesaria. Una cierta ambigüedad que son palabras para el camino. Recuerde que todos somos caminantes. A ver, usted corresponde a la definición exacta, a ver, usted es la definición exacta de lo que significa ser un fraile. No, yo no soy eso. Solo hay un fraile del que han hecho ese elogio, ¿no? Que era la imagen misma de lo que es ser dominico. Ese fraile, si ustedes no saben cuál es ese fraile, yo no sé qué vamos a hacer. Creo que repetir noviciado alguna cosa habrá que hacer. Ese es San Luis Bertrán y la frase se recuerda en latín hermoso idea factus ordine. Ordinis, idea factus ordinis. Convertido en la idea de la orden. ¿Un fraile qué? ¿Entonces qué? ¿A mí cómo habrá que llamarme? Pues a seña será porque si me llaman fraile, yo no soy realmente un fraile. O sea, llamarme a mí fraile es una ambigüedad. Yo soy a medias o tal vez a tercias. Yo soy un poquito de fraile, yo no soy otra cosa. Entonces hay una ambigüedad que está siempre en el lenguaje. Una ambigüedad que es el lenguaje de la esperanza. ¿Por qué Pablo llama santos aquellos? Porque van en camino a la santidad. ¿De quiénes? ¿De qué mujeres consagradas se podrá decir es una monja? En el sentido pleno de la palabra. Idea facta porque dice era facta no es mujer. Idea facta monialium. ¿De quién se podrá decir que es así exacto una monja con todo lo que corresponde a ser monja? No le sobra ni le falta nada. Es muy difícil. Entonces hay una cierta ambigüedad que es necesaria. Una cierta ambigüedad. Nuestro lenguaje, especialmente nuestro lenguaje para las personas, siempre tiene algo de ambigüedad. Pero ¿qué pasa? Que si uno exagera la ambigüedad, entonces todo da lo mismo. Todo da lo mismo. Y ese es el error. Bueno, ¿qué otra pareja podemos encontrar aquí? Aquí encanta lo lógico y lo racional. La lógica y la racionalidad. Eso encanta. Esa es una gran cosa. La lógica y la racionalidad. Entonces, según la lógica y la racionalidad, lo que interesa es la doctrina clara. Una doctrina clara. Se sepa exactamente cuál es la doctrina. Una gran importancia de la doctrina. Eso no está mal, eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando usted, qué pasa cuando usted, que es un error que yo he cometido muchas veces, entre muchos errores, realmente les mandaron un fraile lleno de errores? Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa cuando usted se concentra solo en la doctrina? ¿Qué pasa con eso? Que usted se le puede olvidar que muchas veces las personas lo primero que necesitan no es doctrina. Y eso lo aprende uno a las buenas o a las malas en el ministerio sacerdotal. Resulta que muchas personas lo primero que necesitan es ser escuchadas, comprendidas. Si una persona, por ejemplo, vamos a decir, una señora llega llorosa, amargada, hablando mal del esposo y de la ingratitud de los hijos, y si yo empiezo a corregirle cada frase que dice, seguramente es poco el fruto que voy a obtener. Entonces, si uno se queda solamente en la doctrina, llega un momento en el que uno puede ser inútil para la persona, no le está prestando ningún servicio. En ese momento, la persona lo que necesita es otra cosa. Tal vez a mí me encanta la doctrina, la teología, la filosofía, la lógica, me encanta, me fascina, es un terreno en el que me siento seguro y claro, porque estas van juntas, ¿no? Pero tal vez no es lo que más están necesitando las personas. Las personas no siempre están necesitando doctrina clara. Hay momentos en que están necesitando otras cosas. Me acuerdo el caso de una muchacha que tenía cierto dolor con el papá porque en cierto momento ella había cometido sus errores como todos los cometemos y en cierto momento ella estaba muy dolida por un problema que tenía y entonces va toda llorosa del papá y el papá entonces es más o menos siéntese y razonemos lo primero que ella necesitaba era un abrazo era lo primero que necesitaba ella no estaba en ese momento para demasiadas doctrinas ni razonamientos ni argumentos entonces qué pasa que a uno aquí se le puede olvidar esa parte emocional fíjate 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 lo que sucede con la persona que estaba Cristo comiendo en casa de un fariseo y se acerca a una mujer y la mujer empieza a llorar y empieza a lavarle los pies con sus lágrimas y a besarlos y a secarlos con el cabello y entonces fíjate el pensamiento del fariseo el pensamiento del fariseo es no es lógico esto que está pasando pecadora tocando profeta no donde se ha visto eso pecadora tocando profeta profeta dejándose tocar delante en una presentación eso no tiene no tiene ninguna lógica y Jesús lo recibe y Jesús lo recibe entonces cuidado un exceso de lógica y de racionalidad es un peligro entonces estos otros a qué le van a apostar pues estos le van a apostar a qué al sentimiento cierto al sentimiento y le van a apostar a qué más pues a la emoción cierto aquí lo que más va a importar va a ser la palabra si y aquí lo que más va a importar a veces es el símbolo el gesto el papa francisco a veces tiene expresiones tan bellas en sus palabras y otras veces sus palabras no son suficientemente claras tristemente eso sí las cosas hay que decirlas pero él busca mucho la expresión simbólica la expresión gestual el abrazo al que sufre el beso a la criatura eso también lo tenía Juan Pablo II Juan Pablo II trataba de comunicarse no sólo a través de palabras sino también a través de gestos entonces la tendencia aquí es quedarse mucho en las palabras darle demasiada importancia a las palabras aquí uno puede quedarse sólo con los símbolos con los gestos a veces las personas necesitan eso en los sacramentos nosotros hemos perdido muchísimo muchísimo el elemento simbólico mucho lo hemos perdido y es indispensable ¿por qué? porque el ser humano no sólo es racionalidad no sólo es lógica el ser humano también es el símbolo usted no puede reemplazar una sonrisa no la puede reemplazar por un discurso hay veces que lo que se necesita es que aparezca la sonrisa esa por eso ese lenguaje esto del sentimiento de la emoción de la ternura eso también es importante eso también tiene su significado y también tiene su lugar entonces una espiritualidad sana es la que sabe moverse un poco en todo esto tengo que buscar seguridad pero también saber tener apertura y cuál es la medida justa pues necesito ir aprendiendo poco a poco uno va aprendiendo cuáles son las medidas justas pero necesito de las dos necesito cierta claridad y necesito también cierta ambigüedad cristo no decía todo claro por eso también decía el que tenga oídos para oír que oiga y había veces que ni los discípulos le entendían y por allá entonces después le decían ey ey que quiso decir con eso y la parábola esa es un no entendimos nada nada hermano nada entonces quiere decir que cristo no todo era claridad cristo no era como un santo tomás de aquino definiendo los términos y todo también tenía su cierta ambigüedad el lenguaje se vuelve fecundo también en una cierta ambigüedad bueno hay otra cosa que hay que decir aquí porque esta lista esta lista es más larga hay una tendencia aquí que es la tendencia de la radicalidad pero radicalidad que se vuelve rigor y por ahí derecho el rigorismo radicalidad que se vuelve rigor y aquí entonces que encontraremos aquí encontraremos comprensión que se vuelve misericordia eso es lo que encontraremos aquí comprensión que se vuelve misericordia pero cual es el peligro que si yo me quedo solo con la radicalidad entonces voy a aplicar el refrán español caiga quien caiga dura lex sed lex dura la ley pero es la ley entonces uno cae ahí en el rigorismo pero cuidado con el otro extremo empieza uno con la misericordia y la misericordia y la misericordia ya no llama a la conversión esa falsa misericordia entonces la falsa radicalidad prohíbe la misericordia la falsa misericordia prohíbe la conversión escriba eso que le conviene la falsa radicalidad o sea una radicalidad exagerada podríamos decir entronizada la falsa radicalidad prohíbe la misericordia o en la práctica la vuelve imposible me acuerdo una vez un cura así muy radical decía no que diálogo que diálogo con los protestantes el único diálogo es que yo los espero en el confesionario cuando venga arrepentido ahí se le da la absolución donde está esa capacidad de también entender a la otra persona pero el problema está en que yo me dedico solo a entender y entender y entender y entonces se quedó protestante y murió protestante tampoco es la idea entonces radicalidad mandar a los homosexuales al infierno misericordia malentendida quédese con su homosexualidad y eso sí que consiga una pareja buena para toda la vida ninguna de las dos cosas entonces fíjate hay desviaciones de derecha y de izquierda y uno tiene que cultivar un sentido cultivar un sentido y siempre acordarse de que hay una cosa y hay la contraria y hay que mirar dónde está dónde está lo mejor dónde está lo más correcto dónde está lo que pueda ser realmente agradable a Dios tratar con mucha frecuencia a nuestro Señor Jesucristo tratarlo en la oración en la meditación de la palabra tratar a Cristo tenerlo cerca le va dando uno esta medida porque fíjate que Cristo tiene de estas dos hay expresiones de Cristo que a veces uno puede enfatizar tanto que se le olvidan otras por ejemplo hay una de Cristo que dice el que no junta conmigo desparrama el que no está conmigo está contra mí pero también dice Cristo el que no está contra nosotros está a favor nuestro entonces date cuenta que Cristo tiene de ambas Cristo tiene frases que son en la línea de la seguridad la claridad la racionalidad la palabra la radicalidad pero Cristo también tiene también tiene de la apertura de la ambigüedad del sentimiento del símbolo de la misericordia y el papel nuestro es en primer lugar recibir esa enseñanza de Cristo y en segundo lugar practicar nosotros también lo correspondiente eso es lo que nosotros necesitamos entonces cuando nosotros hablamos de rectitud vamos a tratar de mejorar aquí un poquito el dibujo cuando nosotros hablamos de rectitud ¿qué estamos diciendo? que hay que tratar de no irse hacia un solo lado que hay que tener en cuenta todas estas todos estos factores todas estas consideraciones en el camino en el camino que nos lleva hacia la sanidad y la santidad tenemos que tenemos que buscar como esa especie de prudencia como esa especie de equilibrio ahora bien dependiendo de la manera de ser de uno y dependiendo de las circunstancias de uno algunos de nosotros podemos tener una tendencia más fuerte hacia este lado o hacia este lado entonces uno tiene que hacer el ejercicio de conocerse porque tal vez a uno lo que más le llama la atención es como de este lado entonces no que importante ser compasivos misericordiosos amplios de mente que importante todo eso si eso es importante pero no se te olvide que lo otro también es Cristo lo otro también es de Cristo entonces cual es el ejercicio que uno tiene que hacer uno tiene que conocerse y conocerse para que conocerse para complementar su formación no se te olvide que estamos incompletos como estamos incompletos necesitamos completarnos entonces uno parte de la base de que uno está incompleto tal vez a mí lo que más me gusta es esto debo completarlo con lo otro a mí me encanta la claridad pero también la ambigüedad es útil también es importante los musulmanes dicen que el Corán no tiene ninguna ambigüedad que se entiende todo y no requiere de ninguna interpretación por supuesto eso no es lógico ni corresponde a la historia porque ellos tienen dos grandes ramas la rama sunita y la rama chiita y ellos dos no miran las cosas del mismo modo y cuando hablan de la yihad que significa literalmente el combate ahí tienes para interpretar lo que tú quieras porque algunos ven la yihad sobre todo como el combate espiritual que es como la especie de la lucha por acercarse hacia Dios y otros ven la yihad como que hay que acabar con todo el que no sea musulmán entonces ellos tienen la idea de que el Corán no necesita interpretación y que el Corán se interpreta solo y que es perfectamente claro y el desastre que eso ha producido es terrible nosotros haremos mejor si somos más humildes y reconocemos que muchas cosas realmente no se entienden no se entienden completamente por eso uno tiene que estar dispuesto a que un pasaje bíblico a veces tú lo entiendes de una manera tú lo entiendes de otra manera tú lo entiendes de otra manera y no necesariamente son maneras excluyentes eso quiere decir que entonces tenemos que tener apertura y que todo vale no no hay que irse al otro extremo no vamos a decir que todo vale pero si vamos a decir si vamos a decir que hombre que probablemente hay más de una interpretación pues esa es la razón por la que se pueden oír distintas humilías sobre un mismo texto si el texto solo tuviera una sola interpretación y un solo mensaje pues no sería texto bíblico sino sería el código civil por ejemplo o sería un libro de matemáticas o lo que sea pero no si tiene un margen de interpretación y ese margen de interpretación está indicando que el sentido no está fijado una vez para siempre que nosotros seguiremos aprendiendo seguiremos profundizando la ambigüedad de la que aquí hablamos insisto en eso porque es lo que más puede producir malos entendidos la ambigüedad la ambigüedad de la que aquí hablamos no es ambigüedad entre lo verdadero y lo falso sino entre las distintas verdades que pueden surgir de algo de una misma afirmación entre esas distintas verdades Cristo dice en el evangelio de Juan Cristo dice cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mí esa frase está comentada en el diálogo de Santa Catalina de Siena y en el mismo diálogo se dice que tiene por lo menos dos interpretaciones una interpretación es que todo mi ser todas las potencias del alma tienden hacia Cristo y en él se unifican esa es una interpretación y otra interpretación es que Cristo levantado atrae a todas las razas todos los pueblos todas las gentes esta segunda interpretación yo creo que es la que uno más espontáneamente se le ocurre pero la primera es muy bonita como todo mi ser tiende hacia Cristo es algo muy bello entonces hay una sana ambigüedad Cristo quiso decir lo de las potencias o Cristo quiso decir lo de los pueblos o Cristo que quiso decir Cristo con eso seguramente hay una fecundidad en el texto seguramente hay una fecundidad es la razón por la que también hay distintos ritos en la iglesia no todo tiene que ser exactamente igual recuerda esa frase que es tan importante unidad no siempre significa uniformidad entonces se necesita ese tipo de amplitud digamos una palabra sobre la pureza las reflexiones más bellas sobre la pureza las reflexiones más bonitas que yo conozco debe haber las más bellas pero de lo que yo conozco lo que más me gusta sobre la pureza es aquello que se dice que la pureza está relacionada con la verdad porque está relacionada la pureza con la verdad porque a que llamas tu oro puro a lo que es oro de verdad no tiene sino oro ese es oro puro el oro que es solo oro ese es oro puro y que es una impureza en un metal por ejemplo que es una impureza o en la en la hechura en la fabricación por ejemplo de vidrio que es una impureza es algo que no es vidrio pero que está ahí esa es una impureza entonces que significa esa súplica del salmista crea en mi un corazón puro pues preguntémonos en ese sentido espiritual de que debe estar lleno el corazón la Biblia nos lo enseña debe estar lleno del amor a Dios y el amor al prójimo entonces un corazón puro es el que está lleno de eso como el corazón de Jesús el corazón de Jesús estaba lleno de amor a Dios y de amor al prójimo ese era el corazón de Jesús ese es un corazón puro si tú le echas alguna otra cosa al corazón ya es un corazón impuro esa es la impureza entonces en qué consiste en qué consiste esa rectitud y pureza la rectitud la hemos explicado hoy de esta manera con este contraste entre las tendencias de derechas y de izquierdas y la pureza que es la pureza es el anhelo de que la verdad de Dios reina en mi el anhelo constante y consistente de que la pureza de Dios reina en mi la verdad perdón la verdad de Dios reina en mi entonces como yo quiero que la verdad de Dios reina en mí que reina en todo lo que yo soy entonces la verdad de Dios debe reinar en mis ojos en mis manos en mis oídos en mi boca y la pregunta que tengo que hacerme es si la manera como yo hablo es la manera como habla un hijo de Dios como habla el que es un templo del espíritu como habla el que ha sido redimido por la sangre del cordero inmaculado esa es la pureza entonces la pureza es algo que recubre todos los aspectos de la vida muy particularmente claro está pues el amor los afectos pero la pureza recubre todos los aspectos de la vida y yo estoy llamado a una pureza que incluya todo eso todo eso tiene que incluirlo entonces finalicemos nuestra sesión anterior hablaba de los tres enemigos de demonio mundo y carne y terminamos esa charla diciendo que la gran defensa contra esos enemigos es la búsqueda de la rectitud y la pureza la búsqueda de la rectitud es el cultivo de esta prudencia que no nos deja equivocar esa es la búsqueda de la rectitud y la búsqueda de la pureza que es es la búsqueda de que la verdad de Dios esté presente y reina en cada área de mi vida en mi cuerpo en mi alma en mis pensamientos en mis afectos en mis palabras en mis lágrimas eso es algo muy bello cuando uno lo piensa cuando uno piensa por ejemplo que el llanto el llanto mismo también debe ser puro por eso nuestra amiga de Siena tarde o temprano uno tiene que hacerse amigo de Catalina de Siena nuestra amiga de Siena tiene su tratado de las lágrimas donde ella habla precisamente de eso de que no todas las lágrimas son puras hay lágrimas que son sucias pero cuando uno piensa en las lágrimas de los santos el llanto de un santo domingo sobre todo el llanto de María Santísima esas son lágrimas purísimas son lágrimas que brotan de un amor purísimo entonces si uno busca esa pureza en el sentido integral de la palabra si uno busca esa pureza y si uno busca esa rectitud uno está muy defendido muy muy defendido frente a tantas posibilidades de ataque frente a tantos enemigos que puede tener el corazón gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias.